¿Por qué los cuidadores de los pandas se disfrazan? Los pandas son muy especiales y necesitan mucha ayuda para crecer fuertes y saludables. Pero también necesitan aprender a vivir en el bosque sin ayuda de humanos. Si los pandas se acostumbran a las personas, podrían tener problemas en la naturaleza. Por eso, sus cuidadores se disfrazan de pandas para que los bebés pandas piensen que están con su familia panda y no con personas. Eso respondería a la pregunta...